¡Ale muchachos! Ya podemos empezar la conquista, pero no se hay muy bestias que luego la historia... Hola chata, pero si no entiendo una puñetera palabra. ¿Para esto? Yo no sé aquí cómo es. Es que... Es que el sol y no entiendo una puñetera. Pero es que hay algo por cierto. Es que es el sol! Es que es el sol! ¡Buenas gracias! Está bien, solo faltaba eso y encima de mi chaqueta. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no, no.